Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Estimacionados por Blazer, el contacto de Clementine y nos capturaron, perdón que no sé hablar, a ambos y nos llevaron a una prisión bastante asquerosa, la verdad. Y nada, ahora estamos aquí en la fuga. Llama Clementine, te puedes esperar que estoy haciendo la bienvenida, por favor, vamos para allá. Clementine quiere que nos subamos aquí, para luego ella retroceder y me va a aplastar. Ah, no, va a subirme aquí, vale. Muchas gracias Clementine. Pensaba que aquí sí iba a haber un poquito de maltrato animal, menos mal que no, porque soy un poco sensible ante ese tipo de cosas. Tenemos que abrir el portón que nos va a dar la salida de esta asquerosa prisión. Y veremos cuál es el siguiente paso, la verdad, porque recordemos que estamos intentando, nos subimos a Clementine para intentar conseguir, perdón, la batería que le va a dar energía al metro que nos va a sacar de aquí. Aquí, vámonos, rápido. ¡Ostras! ¡Ostras! Clementine, no me dejes. ¡Uf! ¡Clementine! ¡Ah! ¡Vamos, Clementine! ¡Que casi me dejas el pelero! ¡Grosa! ¡Vamos, Clementine! ¡Vamos, Clementine! ¡No! ¡Clementine! Es imposible que escapemos de aquí con todos esos sentinelas pisándonos los talones. Podemos distraernos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto, digo, el manifiesto de los forasteros dice lo siguiente. Debemos ir al exterior a toda costa. ¡No, Clementine! ¡No! ¡Soy un bici! Ahora, eres de los nuestros. No es que todos tengamos que llegar al exterior. Pero uno de nosotros tiene que hacerlo. ¡Ah! La llave. ¡Vete ya! Te guardaré en mi ram, forastero. ¡No, Clementine! ¡Clementine! ¿Para dónde se fue? ¿Para allá no había un callejón sin salida? ¡No, Clementine! ¡Oh, mira! Creo que se logra ver... ¡No! ¡Eso está cerrado! Bueno. ¡Nada! ¡Tú! ¡Ah, ya no hay nadie aquí! Bueno, anda. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Corre, Michi! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡No llores! ¡No estoy llorando! Tengo un cortocircuito en el ojo. ¡Ah, no! ¡Verdad que no soy robot! ¡Me cachis! ¿Dónde se mete la llave? ¡Aquí! ¡Esto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aquí ponemos la batería! ¡Vale! ¡Vale! Neko Corporation ¡Vale! 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 ¡Ahora sí vamos a utilizar la llave! ¡Vale! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Soy un michi maquinista! ¡Ahora sí voy a cumplir mi sueño! ¡Usamos! 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 No, 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 no. Esto no me gusta. Sala de control. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Estoy encerrado en un vagón de metro. Todo está muy oscuro. Vale, estamos llegando a algún sitio. Oh, hola, buenas. Hola, ¿qué deseas? Ah, vale, pues nada, ayudante... ¿cómo? Ayudante 477. Oh, mira qué bonito está esto, la verdad. Ah, claro, las escaleras mecánicas no funcionan. Perfecto. Oh, mira, pero qué bonito todo esto, ¿no? Ah, bien cuidadito. Saludos, habitante de la ciudad amurallada 99. Ayudante 62. No tienen nombre. Estoy pintando esta zona. Ten cuidado con la pintura, húmeda. Que tengas un buen día. Ayudante 211. ¿Pero qué está pasando aquí? Estos robots no tienen personality. Oh, pero son muchos. Bueno, tampoco son tan... Esta es la bienvenida. Saludos, habitante de la ciudad amurallada 99. Esta puerta que conduce a la superficie está actualmente cerrada debido al confinamiento. Ayudante 556. Si tienes alguna solicitud, consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Qué amable, la verdad. Pero no tienen personalidad. Hola, ¿qué deseas? Ah, tú también me preguntas ayudante 19. Hola, mi tarea actual es limpiar la ventana. Si tienes alguna solicitud, consulta con cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Ayudante 616. Pues vale, vamos a hablar con los ingenieros certificados en la sala de control. Y vamos a tener un buen día. Hola, la ciudad ha sido sellada para tu seguridad. Si tienes alguna solicitud, consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Ayudante 795. A ver. Ya yo estoy teniendo un buen día. Puedes dejar de ordenar. Mira, un R2-D2. Entendemos. Acompáñame, pequeño amigo. Acompañame a hablar con los ingenieros certificados en la sala de control. Para tener un buen día. La sala de control está cerrada por algún tipo de protocolo de seguridad. O no, nos persigue el Calisto Protocol. Dice que solo los humanos están autorizados a entrar. También dice que no soy considerado humano. ¿Protocolo de seguridad? ¿Eso es ofensivo? Ahora todos hasta se ofenden. Mira, Pidose. No entres tú en esas ofensas tan ofensivas. Tal vez si trabajamos juntos podemos abrir este pasatizo. Artuditu, acompáñanos. Vamos al baño de hombres. Bueno. Ah, no. Este es el de mujeres. Creo yo. Al menos que lo que esté diciendo sea algo sexista. Pareciera que esto fuera un recuerdo, ¿no? Pero no es tan recordatorio. No puedo entrar a los baños. Ven, sígueme, Artuditu. Artud, ¿por qué no me sigues, Artud? ¿Eres tonto o qué? Ajá. Aquí mismo teníamos algo para interactuar. Artud, párate aquí. Apágate. Muy bien, Artud. Qué obediente eres. No puedo interactuar con esto. Recorcho. Artud. Artud. Artud, ¿por qué no puedo interactuar con eso? Es la segunda vez que me sale una interacción que no me funciona. Oh, vale. Ah, ok, 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 ok. Vale, Artud. Quédate ahí. Quédate ahí, porque voy a morder este cable. Este, este. Vale. La toma por saco. No hay seguridad que pueda contra mis garras. Porque soy el mechiladro. Vale. Ah. ¿Y era para qué más o menos? No entiendo. Ah, espérate un momento. Vale, 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 vale. Ya creo que lo entendí. Creo, creo, creo comprender. Tengo que darle hasta que... Paramos. ¿Es alto? No. Hay algo más que tengo que hacer. Espérate, espérate, espérate. Creo que desde aquí... O sea, no sé si me entienden. Tengo que darle hasta el punto en el que en la pantalla se pone como... Ahí. Así. Pero ahora nos... Ahí. Ahora. No, no entiendo. No entiendo, 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 no entiendo. Porque si le doy de más, no pasa tampoco nada. Amigo. Pues sí, es como... Como ir dándole... No sé, es como... Y es dándole como a la par que le da B2C con los datos que carga. No entiendo. No entendí muy bien esa parte, pero bueno, tampoco me tardé tanto en... ¡Artu! Quiero que Artu venga conmigo. No, Artu, te has apagado. Pues descansa, compañero. Te lo mereces. Pero aquí no hay nadie. Pero aquí no hay nadie. Esta es la sala de control de... Toda la ciudad. Lo controlaban todo desde aquí. Y está vacía. Recuerdo haberlos odiado mucho. Lo tenían todo. Un espacio limpio. Poder ilimitado. Poder ilimitado. Libertad de movimiento. De poco le sirvió. La peste. Ahora me acuerdo. The final. Eh... ¿Cómo se llama? Recuerdo en inglés. No se me olvidó. Todos estaban muriendo. Y pensaban que estaban por encima de todo. No hicieron nada para ayudarnos. Vi morir a mi familia. Me sentí impotente. No pude hacer nada para salvarlos. Pero todavía puedo ayudarte. Todavía podemos salir juntos. Podemos salir juntos. Vale. ¿Qué? No vi el punto. Perdón. Llevaré los... Perdón. Llevaré los recuerdos de la humanidad. Y de las personas. A las que quise. Qué bonito, Vito C. Vamos para allá, Vito C. Oh, the final remember. No, the final remember. The final memory. Me faltó un recuerdo en toda la serie. No puedo creerlo. Porque creo que se viene el final, ¿no? Digo yo. Inspeccionar. Bueno, ya ustedes lo sabrán por el título del episodio. Aquí está el ordenador central. Según el ordenador central, nadie ha estado aquí durante años. Toda la ciudad está atrapada en un ciclo de bloques desde hace mucho tiempo. Si lo desactivamos. Si lo desactivamos, deberíamos poder salir. Tendríamos que poner el resto de estos sistemas en línea. Ajá, pero eso... A ver. Eso no quita que todavía existan zurks. No sé. Por lo menos nosotros, los jugadores, los que estamos jugando, no sabemos si en el exterior hay zurks, lo cual lo descarto porque el juego comienza en el exterior y hay vida biológica porque somos un gato biológico. Y hay varios de nosotros, de hecho, no sé si me entienden a donde quiero llegar. Estos ordenadores contienen los datos que necesitamos. Tenemos que encenderlos. Mientras haces eso, buscaré contraseñas y claves encriptadas para entrar en el sistema. Ok, soy un gato informático o ingeniero, como lo quieran decirle, la verdad. ¿Me vengo por aquí? ¿Me vengo por acá? ¿Por qué no? Aquí. O sea, sí, entiendo a lo que me refiero. Es que, al parecer los robots, se creen que todavía fuera y es inhabitable. ¡Ostras! Esto es genial, ¿no? Si esto tuviese un modo foto, estaría genial para hacer la miniatura del episodio. Los robots creen que todavía no es habitable el exterior. Y porque todavía creen que aquí hay gente, o mejor dicho, robots, otros robots, que, como los mantienen en cuarentena, pues, ellos creen que todavía es por su bien. A ver, me dice que tengo que encender los ordenadores, pero no veo... ¿Cuál es encender y qué ordenador? A ver, vamos a poner un poquito de música. Vale, no funciona. Amigo, vale. Bueno. Que tengo que ser un gato y pasar por los teclados. Vale, vale. Vale. Claro. Es que, claro. Es que, sí, cómo no pude ver antes que pisando el sticker... Ah, no. Sí tienen un poquito de relieve. No son stickers. Vale, 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 vale. Piso aquí. Piso aquí. Piso aquí. Y piso aquí. ¡Encendido! Ha funcionado. Buen trabajo. Lo he encontrado. Sé cómo abrir la ciudad. ¿Algo no está bien? ¿O no? ¡Espera! Tal vez haya otra forma de entrar. Pero a lo que me refiero, si abre toda la ciudad, no van a salir también los surks y va todo a comenzar otra vez. ¿Cómo? Esta es la estación de trabajo para abrir la ciudad. Pero hay varias capas de seguridad que nos impiden usarla. Ahora tendremos que hacer lo mejor que sabemos hacer. Yo piratearé las máquinas y tú destruirás algunas cosas. ¿Me estás diciendo que soy un destructor? Pues un poquito si soy. Vale. ¡No! Recargo en la pared. Ah, aquí está. Vale. Aquí está. Ups, lo siento. Mira, pirateado. ¡Uf! El sistema... Me está agotando. Más de lo que esperaba. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No podré... No podemos pararnos. ¿Qué, qué, 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 qué? Eh... Este viene de aquí. ¿Qué? Aquí está. Madre. ¡Piratea, piratea! ¡Rápido, V2C! V2C, esto no me gusta. Yo creo que te estás haciendo daño. No te preocupes. ¿Puedo recargarme una vez que activemos esta estación de trabajo? V2C, tengo miedo. Estás echando humo y estás teniendo tics. ¿Seguro que estás bien? Vale. Ok. ¿Y tú lo dices? Vale, nos falta una. Que sería... Aquí está. ¡Rápido, V2C! Es la última. Por favor, que no te pase nada malo. Hemos pasado por mucho, compañero. ¡No! ¡No! Creo que... Ah, vale. Que este cuerpecito está acabado. No pasa nada. Estaré bien. Solo llévame a la estación de trabajo. Podremos desactivar esa alarma. No, amigo. ¡Vamos! ¡Jo! ¡Jo! Ahí. Vale. ¡Vamos! Toma. Ahí. Eso es. Estamos a salvo. Vale. Tengo algo que decirte. ¡No, V2C! ¡No te despidas, por favor! Sabía que el poder necesario para desactivar el sistema de control central de la ciudad sería inmenso. Más de lo que este cuerpo de dron podría manejar. ¡No, dron! ¡No, no, no, dron! ¡No, V2C, por favor! Pero ahora que la seguridad está desactivada, puedo tomar el control del sistema y abrir la ciudad. Controlarlo podría destruir mi software. ¡No, V2C! ¡No me abandones ahora! Pero tomé esa decisión cuando me conecté a ese primer ordenador. Y las consecuencias que podría traer. Siento que no vayamos a ver el exterior juntos. ¡Me mentiste, V2C! Pensé que necesitaba continuar con los recuerdos de la humanidad para aferrarme al pasado. Pero veo futuro en los compañeros. ¡No, V2C! Y el D. Déjame quitarte eso. ¡No, V2C! ¡Devuélveme mi mochilita! ¿Pero me dejaste las chapitas, o no? Has sido mi amigo. El mejor que podía haber tenido. Gracias. ¡No, V2C! ¡No, V2C! ¡No, V2C! ¡No me abandones, compañero! ¡No, V2C! 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 Ah, cierto que ellos son, claro, a la luz UV, el sol, los rayos solares son, cierto, luego ultravioleta, es verdad. ¿Y por qué se desactivan los drones? No, Vido, sé. No te voy a dejar aquí, compañero. No, te quiero dejar aquí. Por favor, dime que me puedo llevar a Vido, sé, no me puedo llevar a Vido, sé, compañero. Ojo, de verdad, me sienta mal, yo no quiero dejar a Vido, sé, esto no me gusta, porque el juego tiene que terminar así, porque comienza triste y termina triste, esto no puede ser. ¿Ves? El Michi también está molesto. No me gusta esta vida. Una paloma, dos palomas. No me gusta, no me gusta terminar, ¿qué quieren que les diga? ¿Voy? No me gusta, collar a Vido. No te quiero dejar. No me gusta. ¡Voy! No te quiero dejar. ¡Voy! No te quiero dejar! ¿Qué? ¿Qué significó eso? ¿Que hay una posibilidad de que mi dos este vivo? ¿Me reuní con mis gatos a rabaleros? ¿O estoy solo por el mundo? Este final me dejó un poco con la boca No sé Un mal sabor de boca No sé, a ver, el juego Disculpen A ver Ahora sí, mi opinión sobre el juego De verdad que Me gustó mucho ¿Por qué? Porque no es un juego que tú puedas decir ¡Wow! Mecánica de pelea ¿Qué tal? Es un juego para pasar rato Para relajarte un poco en el hecho de De si estás, si eres jugador como Tipo yo, que juegas de todo un poco Y por ejemplo, ahorita que estamos Con God of War, Ragnarok Que estamos con Callisto Protocol Que estamos con Valheim Que estamos con... Y siempre estamos con series así Y juego por aquí o por allá Cuando no estoy en cámara estoy jugando Dark Souls Ahorita que me estoy pasando Dark Souls Estoy con el del ring también O sea Si eres un jugador de esos Y quieres dejarte De también alejarte un poco del estrés De los shooters De los juegos de pelea De ese tipo de cosas Este juego es para eso Es precisamente para relajarte un poco Mira, no tengo ganas de estar pasando rabia Con el el del ring, por ejemplo Porque ya estoy cansado de que me mate 50 mil veces el mismo boss Mira, voy a relajarme un poco Jugando el juego del Michimai Lan Stray Este... Sinceramente Como siempre les digo O sea A mi me gusta traer mucha variedad también al canal No soy de... Ahorita porque obviamente tengo varias series activas Y hasta que no las termine No me gusta activar nuevas series Pero... Siempre estoy subiendo diferentes juegos Diferentes tipos de juegos Que si shooter Que si esto Que si lo otro Y me gustó haber traído este juego Precisamente por eso Porque es un juego Que pocas veces traigo así Este tipo de juegos al canal Y de verdad Era como Ese... Como ese desestrés Ese desestrés de salir del Callisto Protocol Y mira, vamos a grabar el Michimai Lan Y subía Y me ponía a grabar el Michimai Lan La pasaba ahí Las risitas Que tal Esto que lo otro Aparte que es un juego de Michis Yo soy más de... Ojo Yo soy más de perros Soy más de perros Me gustan más los perros Que los gatos Pero Ustedes saben que yo vivo con Con un gato O bueno En verdad vivo con dos gatos Pero ustedes conocen a uno Lo habrán visto en algún otro Directo Algún otro vídeo Y... Le ha agarrado mucho cariño A los gatos Sobre todo por ese gato Precisamente El Michimai Lan Y jugar este juego Me gustó mucho Porque me... Es que veía al gato Y veía al Michimai Lan Porque son los mismos Para mí Son igualitos Pero bueno Este... Nada De verdad que... Que me gustó mucho el juego Porque es para eso Para relajarte un poco Que tal La historia... Entretenida Tampoco es muy... A ver No es tampoco... Muy... Profunda Un poco de mal sabor de boca Que... Vidoceros haya abandonado al final Haya... Técnicamente muerto Aunque era un dron Era una máquina Pero... En verdad encerraba a un humano La memoria de un humano Entonces técnicamente Era un ser vivo También se podría decir Bueno no sé También queda entre Valorar cada uno eso No me gustó En ese... No me gustó entre comillas Porque obviamente Es un final triste Al final tampoco Te muestran si te reúnes Con tu manada Yo supongo que sí O el Michi estará solo Por la vida Por el mundo No sé Pero yo quiero suponer Que se reunió con la manada Con la que comenzó el juego Pero eso No tengo más nada que decir La verdad que me gustó mucho A detalles negativos Uno que otro Problemita con las interacciones Que a veces Te costaba mucho De que apareciera Pero de resto Tampoco es un juego Como para destrozarlo En críticas de No la modalidad de juego Que esto Que tal Porque es un juego muy sencillo Y es muy bonito De verdad Es... Es muy simple Es muy sencillo Y en lo sencillo Está en lo divertido De hecho Son puzles ahí Medianamente Fáciles Aunque a veces Yo me complicaba mucho Porque le daba muchas vueltas Pero de verdad Me gustó muchísimo Y de verdad Se los recomiendo Se los recomiendo De verdad Este... Pues nada chicos Un placer A todos aquellos Que estuvieron conmigo A lo largo de esta serie Me encantó Muchas gracias Por todo el apoyo Y... Ya saben Pásense por la descripción De esta mirada social De esta música De las amores Y si te gusta Comparteme Likes Y nos vemos En un próximo vídeo Chaito Adiós Michi Mailand Adiós Vidoce Siempre te recordaremos Amigo Up